Un beso y una canción de Alejandro Rondón Ponte el cariño ahora porque usted me descontrola Por esos bonitos labios Señora yo quiero un beso Que se lo vengo cantando Tan solo me dice cuándo Ponte el cariño ahora porque usted me descontrola Por esos bonitos labios Como no tengo dinero Si te pago por lo que puedo Para que tu estima Y le juro que ese día No me queda gustando Algo que te ha gustado Si yo le sigo cantando No se te va a tener más besos Y le juro que por eso No me va a venir llorando No me va a venir llorando No me va a venir llorando No me va a tener más besos No me va a venir llorando Y sé que me está escuchando Para darme la mirada No le importo más que nada Yo estoy sin nada Y si eres como la rata Usted tiene la palabra Míramelo con sus ojos Si te vas a dar Sos que todavía no me engañan Que todavía no me engañan Si tienes en mi mañana En la noche o en el día Nadie sabrá que fue mía Esa luchita no sana